Hola muy buenas chicos y chicas a la Vlachivikei continuamos con una nueva parte de la guía. En el anterior vídeo habíamos por fin terminado de pagar la deuda de Oaka gracias a la información que nos vendió el posadero de Wadosalam que luego se la revendimos a él mismo por 100.000 Giles si recordáis. Pues bien en esta ocasión venimos a la llanura de los rayos y vamos a hacer otro de esos insufribles minijuegos de los que suelen costar estos Final Fantasy. Pues bien este minijuego se trata de calibrar las torres para rayos como bueno con una serie de botones de secuencias de botones que tenemos que ir presionando de distinta manera en cada una de las torres pero bueno para qué vamos a hacer esto en realidad no es obligatorio simplemente tenemos que calibrar por completo la mitad de las torres para obtener una losa de atuendos vale no hace falta la verdad que lo hagáis si no queréis la losa de atuendos pero bueno yo os voy a enseñar que las seis primeras torres son bastante sencillitas de calibrar bueno aunque yo diré eso y luego fallaré también os lo digo porque además bueno mi problema es que la secuencia de botones que salen son de mando de xbox y yo juego con uno de la play entonces cada vez que veo la x tiendo a calcar la x cuando en realidad sería el cuadrado pero bueno y claro en las primeras torres ese no sería un gran problema porque bueno no necesitas tampoco ser extremadamente rápido pero en las siguientes sí que es verdad que bueno necesitas cierta rapidez porque si tardas en presionar el botón pasar al turno y cometerás un fallo cuando tienes tres fallos entonces ya perdemos la oportunidad de calibrar la torre por completo tenemos que tener 30 aciertos y menos de tres fallos pero bueno podéis intentarlo las veces que haga falta eso sí que es verdad bueno la primera torre está calibrada como veis fue bastante sencillito solo teníamos con rico que ir presionando los botones que nos aparecían en pantalla y bueno aparte de ir calibrando las torres voy a coger los cofres porque ya se han reseteado entonces hay varios cofres por aquí y lo importante para seguir la historia y conseguir porcentaje de completado sería hablar con cid que le vamos a encontrar ahí está marcado en el minimapa con una x eso sería lo realmente importante que tendríamos que hacer aquí no esto pero bueno yo os voy a enseñar esto también y la losa de atuendos que podremos conseguir bueno pues como veis esta otra torre se trata de que van cayendo tres botones y justo el que brille es el que tenemos que presionar antes de que desaparezcan de la pantalla este es el minijuego de paint al principio parece muy fácil porque veis que bueno van cayendo bastante lentamente pero cuando tengamos unos 25 aciertos van a empezar a caer más rápido y creedme que nos vamos a ver en una cierta dificultad para mí los juegos más sencillos sería el de riku y el de una que vais a ver en la siguiente torre bueno vamos a ver si logro centrarme porque es que además esto de hablar y jugar a la vez todavía me despista más ya tengo el problema con lo de la a y la x porque me confundo y con esto no os digo nada mientras hablo vamos ya 25 vale ahora es cuando empiezan a caer más rápido ya lo estáis viendo mierda ya fallé me pongo nervioso no 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 otra vez no hay menos mal casi fallo bueno calibrada por completo vamos bien dos de las torres ya están calibradas bueno pues ahora hablamos con sí que es lo que os dije que es importante bueno pues parece ser que si está creo que enfadado por haberle echado la bronca en lo de san arcan cuando cuando hizo de san arcan digamos una atracción turística y hay una no le pareció bien está dolido porque le regañaste que maduro si no es muy maduro que digamos vamos allá le toca el turno hay una en la siguiente torre bueno con una básicamente se trata de una etapa de memorización en la que tendremos que memorizar esos botones que vemos en pantalla y una etapa de introducción donde presionaremos esos botones no tienen más complicación que está simplemente tener un poquito de buena memoria o bien de memoria visual que os quedéis con lo que estáis viendo en pantalla unos segundos hasta introducir esos botones así que bueno si tenéis buena memoria pues fenomenal será seguramente la torre que más fácil os parecerá de calibrar las de yuna y bueno si tenéis mala memoria pues espero que al menos seáis ágiles con el mando para poder hacerlas de yuna y las de pein así que bueno yo creo que las que mejor se me pueden dar serán las de yuna porque salvo las primeras de riku y pein que bueno van un poquito más lentas y son posibles el resto bueno tienes que tener cierta agilidad con el mando y sobre todo estar de jugar mucho y conocer bien los botones sin que tengas que andar buscando en plan hay la equis era ésta a la la era a la otra porque hay mucha gente que es un poco así sabes no tienes que tener una agilidad de decir veo cuadrado pues doy cuadrado veo no sé qué así muy rápido porque creedme que en las últimas torres casi no te da tiempo ni a reaccionar o sea es que es verlo en la pantalla y ya tener que presionar porque si os lo pensáis un poco desaparece el botón y ya tenéis un fallo es que me ha pasado que dices tú pero pero si es que casi no me ha dado tiempo ni a verlo como pretendes que lo presionen no le da tiempo a mi cerebro asimilar el botón no no te frustra un poco es me recuerda muchísimo a los minijuegos al minijuego de de esquivar rayos en el final 10 que os juro que me ponía muy de los nervios porque cuando llevabas a lo mejor 170 rayos o 180 llegaba un momento que estaba tan tenso que es que seguramente fallaba simplemente el nervioso que te ponía la idea de fallar ahí llevar 20 minutos intentando esquivar rayos para que con uno se te vaya toda la mierda y no consiguieras el trofeo no no de verdad yo es que para estos minijuegos terminan dándoseme bien pero es verdad que no tengo paciencia y me ponen muy nervioso muy tenso bueno vamos fenomenal vamos 27 aciertos nos quedan 3 ya me lo tengo que pensar un poco más porque ya me estoy poniendo un poco nervioso a ver vale genial venga uno más y vale perfecto ni un fallo ya os dije que bueno creo que es la que mejor se me da sin lugar a dudas vamos a coger algún cofrecillo más que hay por aquí ahí está me cuesta hasta verlo eh yo creo que me estoy quedando ciego voy a tener que graduar la vista bueno vamos a por la siguiente torre le vuelve a tocar el turno a riku en esta ocasión ya como veis hay botones de dirección entonces la cosa se complica un poquito pero por el momento la rapidez no no ha mejorado mucho por lo tanto bueno sigue siendo posible no sé cuándo llevaremos 20 y pico aciertos y se aumentará demasiado la rapidez pero que no vamos a ver si podemos llegar a completar otra torre más porque la de pain ya os digo que seguramente no logre hacerla porque es que esa sí que me pone tenso bueno vamos bien vamos bien bueno llegar hasta 20 aciertos es bastante sencillito luego a partir de 25 o los últimos cinco cuesta un poco ya va rapidito esto 28 un valle 29 uno más uno más hay 30 perfecto por muy poquito pero bueno ya hemos calibrado otra vamos muy bien muy bien vamos a por la siguiente vuelve a tocarle el turno a pain está segura que no la logro ya os lo adelanto porque seguro que nos meten ahí a botones de dirección y me voy a liar segurísimo al principio como siempre parece muy sencillito porque va lento y aunque me metan botones de dirección no hay problema pero ya veréis cuando lleve 25 voy a fallar las tres seguiditas es que estoy seguro es que además me lía un montón porque parece muy absurdo porque los botones de dirección me lía pero es que de verdad veo derecha y de repente presión izquierda no sé por qué pero es que me siento porque estoy pendiente de los botones y no de las direcciones y entonces pues ya empieza a bajar más rápido y vamos por 18 que es esto veis si es que ya me empiezo a poner nervioso es que no puedo esta es una mierda de verdad nada nada abandono prefiero pasar a la siguiente torre porque que va esta aunque la intente cinco veces no lo voy a conseguir entonces bueno vamos a continuar a lo mejor tengo suerte con las siguientes aunque en sí se supone que las primeras son más fáciles que las siguientes pero bueno depende de cuál se te dé mejor también os lo digo porque si se os da bien la técnica de riku o la técnica de yuna vale más hacerlas aquí aunque sean un poco más difíciles bueno volvemos otra vez con yuna esta se me da mejor puedo hacer algún fallo pero espero pero sacarla porque bueno básicamente sigue siendo lo mismo solo que también meten botones de dirección pero bueno es más sencillo memorizar esto que la rapidez con la que bajan los puñeteros botones en la de pain de verdad es que si te suman y para encima que aumentan la rapidez es una putada pero de las gordas una vez que consiga calibrar las torres necesarias para obtener la recompensa voy a enseñaros dónde están el resto de las torres porque necesitamos haber intentado calibrar las todas para que nos den esa recompensa pero ya voy a hacer los tres fallos seguidos porque bueno es absurdo que intentemos calibrar con 30 aciertos más de la mitad porque no vamos a conseguir mayor recompensa que la losa de atuendos por lo tanto sería un poco perder el tiempo así que simplemente conseguimos las torres que necesitamos y una vez que lo hayamos hecho simplemente las otras comenzamos el minijuego cometemos los tres fallos y ya está vamos a por nuestra recompensa que es lo que nos interesa que nos den esa losa y acabaremos ahí el vídeo bueno por el momento vamos fenomenal llevo 16 aciertos solo que con dos fallos espero no acometer un fallo más y para eso igual estoy un poquito callado de repente lo siento pero es que si no no me centro no me gusta estar callado en los vídeos yo hablo mucho ya lo estáis viendo no soy precisamente de crear una guía y estar en silencio pero es que como cometa otro fallo cuando llevo 22 aciertos me puede dar un mal porque no no quiero volver a hacerlas y creo que el resto van a ser demasiado complicadas y no las voy a lograr por lo tanto necesita cereza como veis me estoy a los botones como un poco más lentos si no son fáciles lo meto más lento porque necesito pensar era esto verdad pero bueno tampoco os lo penséis mucho porque porque os pueden cometer es un fallo esto también tiene tiempo no podéis estar aquí media hora hasta meter los botones vamos venga un acierto más por favor menos mal oye yo vivo en tensión constantemente no puede ser que calibre las torres después de cometer siempre dos fallos vamos a por la siguiente ya las tenemos todas no lo sé no sé si nos falta por calibrar una más vamos por la número 7 yo creo que ya tenemos 5 calibradas completamente verdad por lo tanto bueno ahora está voy a intentarla pero no sé si ya tenemos las necesarias para la losa de atuendos creo que sí por lo tanto bueno no importa mucho que fallemos en esta me parece bueno voy a hacer cuentas yo ahora mientras mientras hago esto voy pensando también en lo otro mi cabeza tiene que dar para todo y así ya cometemos los fallos en el resto de torres bueno he fallado aquí todas si yo creo que ya tenemos las torres necesarias me parece así que nada voy a cometer ya fallos en las que quedan para ir a por nuestra recompensa rápidamente bueno para encima en este es que vamos ni aunque lo intentara yo te lo digo es que hasta me dan ganas de intentarlo os lo digo en serio por eso estoy acertando por si es que va no sé ya es un reto personal me gustaría hacer este pero es que sé que voy a fallar en cuando llega 25 26 va a empezar a bajar de prisa y voy a fallar estoy seguro pero bueno ya por intentarlo la verdad no sé este ya es reto lo digo es que es un reto de verdad pero bueno estoy viendo las teclas más grandes y eso también ayuda vamos 21 22 sin fallos vale eso me voy a fallar si es que es que confundó el lb con el rb una putada de verdad nada tres fallos me quedé a 27 aciertos no me digáis no me digáis que no es una super putada nada vamos a la última que hay por aquí aunque todavía nos queda otra que está en secreto escondida y que bueno os tengo que mostrar porque es que no se ve voy a fallar porque paso es que aquí en esta sí que tardaría mucho en la de paint todavía bueno es un poco más rapidilla pero aquí entre la etapa de memorización introducir y tal tardaría mucho entonces paso prefiero hacer los tres fallos y vamos entonces ya por la última que también es de una lo que pasa que se diferencia en las otras en que en esta torre la etapa de memorización bueno las memorizas pero en la etapa de introducción sí que cambian las cosas y es que tienes que introducir los botones en el orden contrario es decir que si por ejemplo te dice de presiona a x tendrías que presionar x a bueno ahí estáis viendo el ejemplo entonces bueno está así que es una putada de que cuando tienes cuatro botones acordarte que hay que meterlos al revés cuesta voy a hacer un bueno unos cuantos así quise hacer un par de ellos para que vierais como como era como había que meter los botones pero bueno voy a fallar ya porque no quiero perder el tiempo pues nada ya basta y ahora vamos a por nuestra recompensa que nos espera en la casa del viajero ahí encontraremos al albed que nos dijo que calibramos las torres para rayos y nos darán nuestra los atuendos me dejaba un cofre enter por dos hoy para encima está bien no tenía que dejar cofres así pues nada lo que os decía vamos de vuelta a la casa del viajero y a ver qué losa nos da porque no recuerdo exactamente cuál era quizá no sea muy importante pero bueno hoy quiero tener todas las losas a poder ser así que hoy es y es la única manera de conseguir esta hablamos con él le preguntamos por las calibraciones a ver chico deja de enrollarte y danos nuestra recompensa ahí está la losa de atuendos honor ancestral echarle un vistazo a ver si os gusta si os parece que está bien la losa yo bueno no voy a echar un vistazo vamos a ir hacia la esfera de guardado y volver al barco volador y dejaremos aquí el vídeo así que nada chicos que os está gustando la guía por favor nos agradecería un like al vídeo y si queréis suscribiros al canal para más contenido así que nada me despido hasta el próximo vídeo y hasta pronto chicos